Muy buenas noches con todos, bienvenidos al desarrollo de la sexta sesión de clase, el curso de CSS. Mi nombre es Miguel Céteres, docente encargado de editar el curso. Vamos a comenzar. Listo, vamos a abrir entonces nuestra aplicación de Visual Studio Code. Ok, este es el Visio, no, este es otro programa. Visual Studio Code, otra vez me sale el Visio. Visual Studio Code. Muy bien, perfecto, ahí comenzamos. Nuestro programita de bandera. Listo. Ok, el día de hoy justamente íbamos a tratar un nuevo tema. Bien, por aquí voy a abrir mi carpetita, se para desvinculando por lo que veo esto. Ya, agarra donde está la carpetita, evidencia, evidencia, PSC3. Ya, otra vez vuelve acá, se para escapando esto. Bien, pues, vamos a comenzar nuestro ejercicio. Este es lo que me parece que está explicando la clase pasada, ¿no? Ejercicio. Ah, esta es la carpeta. Bueno, se llamaba inicio, entonces creo, ¿no? Vale. Inicio, había hecho esto. Lo voy a ejecutar a tiempo real para ver qué es lo que tenemos acá, este producto. Vale, ahí va. Vamos a echar este pequeño cuadrito. Correcto. Ahora vamos a hacer nuestra galería de imágenes. Bien, pues, por aquí había que ir a unos archivos, los voy a administrar. Tengo todo junto, si no me parece apropiado. Ok, voy a esto, llevarla a clase 3. Ok. Exercicio. ¿Qué era? Vamos a ver. Index. Ok, pues, vinimos en grande. Muy bien. Entonces, esto me voy a llamarlo como cajas, que es el anterior. Cajas contenedoras, contenedoras, listo. Por aquí, quería algo con mi imagen y todo. Bueno, voy a poner entonces aquí, imagen, imagen. Nada más. Y voy a guardar todo aquí, mi imagen. Listo. Y algo más, ahora que hice. Este es mi estilo 1, mi número 1, 1, 2, 3, 4, 5. Esto me voy a llevar. Tenía un poquito nuevo de día. Y voy a hacer una carpeta llamada. Galería. Listo. Ahora sí, todo en orden. Esto lo voy a reanudar, ¿no? Voy a hacer una galería también. De imagen, ¿ves? Esto lo voy a renombrar, que no me gusta que tenga esos nombres paros. Listo. A ver, vamos a ver cómo está ahora. Todo editado. Actualizar. Clase 3. Cajas contenedoras. Vamos a ver. Es así. A ver. Voy a volver a ejecutar esto. Ahora ejecuto mi caja de contenedoras. Sí, perfecto. Trabajas en contenido. Esto. No hay mayor cosa que hacer ahí. Este es el ejercicio de la clase anterior. De ahí, hemos estado avanzando esto de imagen. Bien. Vamos aquí a enviar imagen. 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 Y se ve esto. Bueno. No hay problema. Vamos a abrir aquí el CSS con control. Clic. Perfecto. A ver, vamos a explicar. ¿Qué pasaba acá? ¿Qué es sucesión en este último código? Index. Le he cambiado la ubicación. Ya no está en una carpeta. En una carpeta. Simplemente está a la altura de ello. Yo voy a borrar esto de la carpeta. Y acá está. Está en carpeta imagen. Imagen 1. Imagen 1. ¿Ok? Bien. Ahí está imagen 1. Esto lo voy a comprar un poco por acá. Perfecto. Lo voy a poner esto aquí. Esto lo voy a llevar por acá. Uy. No. Quiero que esté en la pantalla. No. No. Esto no quería quedar. A ver. Vamos a ir a poner esto. Y bueno. Creo que no ingresan más a clase. Está raro. A ver. Un momentito. Antes que hubiera con el código. ¿Qué pasó acá? Por el caso. Hay un Abuja. Sin acceptable. ¡Un feliz enviado! ¿Tengan tus razones también� veilitas? Entonces. Pues porque no habea sido fox Kill2. ¿Tengan crea algo? La radio es todas las excusas. Entonces, si lo знаю, Sí. 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 Ahora sí, vamos a continuar. Disculpen la pequeña pausa. A ver, está el famoso San Francisco y todo. A ver, vamos a ver cómo esto se presenta. Acá, mirame por aquí, voy a mudar por acá. Por acá me mudó. Por aquí y ahí. Eso es lo que se ve. ¿No? La imagen está súper, súper amplia. Muy bien. Vamos aquí. Y vamos al estilo. Bien, el estilo tiene un margen cero. Correcto. Consta automático. En ancho de cincuenta le puse aquí. Eso con respecto al div. Pero a la imagen no le he cambiado absolutamente nada. Bueno, a ver, vamos a comenzar acá a trabajar con imagen. IMG. Y voy a cambiarle aquí lo que es el ancho. Un ancho de un diez por ciento. A ver cuánto cambia esto. Guardo. Y ahí está. Se puso súper pequeño. A ver, vamos a subirle a treinta. Guardo. Está mal. A ver, vamos a darle un cincuenta por ciento. Está un poco mejor. Ah, está un poco mejor. Ok. Cien por ciento. A ver, cuánto, cuánto crece esto. Vale. Me da un cien por ciento de toda la cajita. Ok. ¿Cuánto mide mi cajita? Pues acá le doy mi cajita a medida de un cincuenta por ciento de todo. Entonces quiero decir que mi imagen más o menos ahorita está ocupando esto. El cincuenta por ciento le ocupa mi caja. Ok. Te ando por aquí. A ver, vamos a ver el código. Nuevamente. Voy a maximizar. Mi dip ocupa el cincuenta por ciento de la caja. Ok. Depende de tu resolución. Y pues la imagen está ocupando el cien por ciento de lo que ocupa la caja. Por lo que se desamanece. Bueno, yo no quiero que la imagen ocupe el cien por ciento de la caja. Ok. Yo quiero que la imagen ocupe el cincuenta por ciento de la caja. La imagen. Por si acaso, yo con esto no me hago ningún problema con que tu medida de resolución sea una pantalla estándar de mil veinticuatro por setecientos ochenta y seis. Que sea una medida un poco más amplia. De mil doscientos. Mil doscientos. Mil trescientos treinta y tres. Mil cuatrocientos cuarenta y cuatro. Mil seiscientos. Mil ochocientos. Mil ochocientos. Full HD mil novecientos veinte. No. Acá no me complico la vida. Ni les complico la vida con las medidas. Simplemente. A lo que mide la pantalla, la caja mide la mitad. Se acabó. Esto mide. ¿Cuánto? La cuarta parte de la pantalla. Listo. Se acabó. Para ese hola que está por ahí metido. Hola, dice. Ok. No tiene nada que abrir el hola. Ok. Vamos a sacar el hola. Chao. Adiós hola. Na demo. Ok. Ya está. Puedo guardar. Para que el demo de Lola no nos estorbe. Al lado quiero que tenga la misma imagen. Pero pues por el momento tengo carece de imagen. Voy a copiar la misma etiqueta. Tal cual. Lo voy a copiar. Y le voy a pegar acá. Ok. Voy a volver a guardar. Y por defecto se autoriza. Entonces tendría la imagen al lado de la imagen. ¿Correcto? Ok. ¿Por qué uno va fuera del otro? Vamos a ver. ¿Qué está pasando acá? Debería estar uno al lado del otro. ¿No? Pero parece que el cincuenta por ciento es un poco más de lo que considera esto. Ok. ¿Qué tal entonces si bajo que la imagen tenga un promedio de cuarenta y nueve? Por cierto. A ver. Vamos a hacer una tolerancia por ello. Y ahora sí está uno. Ahora sí. Quiero decir que la imagen cuando está el cincuenta por ciento esto llega al tope y no llega. Si le doy que cuarenta y nueve punto por ciento. Que ocupe casi la mitad de la caja. ¿Vale? Pero profesor ¿Por qué con el cincuenta por ciento no quedan pegaditos? Por alguna razón debe ser. Por alguna razón. Miren. Voy a subir hasta cuarenta y nueve punto nueve por ciento. No. No es la desacidación. Es que esto debería de encajar. ¿No? Pero no. No. No está encajando. Vale. Ya se. Ya se sobrepasó. ¿Por qué? Porque. Todo tiene un porqué. Tengo ustedes acá que existe algo llamado margin auto. Ese margin auto está ahí. De una manera u otra generando el dolor de cabeza. Ok. Ya. No queremos que sea un dolor de cabeza. Pero ayuda a centrar. Ahí está el problema. Vamos a filosofar acá. Le pongo un margin cero cero. Esto se va a la izquierda. Y aún sigue. Y aún sigue. Y a eso quiere decir que el margin auto no es el responsable. Lo he descartado. Descartamos el margin auto. No tiene nada que decir. Bueno. ¿Qué tal si? A la imagen le ponemos un margin. A la imagen. Y le pedimos cero. Punto. Saca un margen cero. Tolerancia a la imagen. Bueno. Tampoco. Hay otra razón. Yo creo que la imagen tiene un margen cero. El margin. En la parte inferior. Que le está generando. Si te hagan cuenta de ustedes. A ver. A maximizar la imagen. Perdón. Esto está en quinientos. Vaya que. Qué lío con esto. Pues ahora. Actualizado. Qué lío con esto. Qué pasó. Eh. No tiene que ver el zoom de esto. Lo que me lo veo muy raro. A ver. Extraño. Y a todo el mundo falta. Con suerte. Tengo diez estudiantes. Bueno. Ok. Qué bonito. Acá me hizo un lío esto. Y déjense por acá. No. No creo que me complique la vida. Ni les complique la vida a ustedes. A ver. Vamos a ver qué pasó esto. Ah. Estoy mandando el CSS. Vaya. Qué ocurrencia la mía. ¿No? Yo quiero que te ejecute. Y te mando al CSS. Vaya. Eh. Disculpe. Que les complique acá. Disculpe. Acá. Esto es lo que ya está. Listo. El contexto de la imagen. Supuestamente debe estar uno a la otra. Yo diría. Disculpe mi tarquera. Pero. Que esto debería de pasar así. Bueno. A ver. Qué tal si cambios por porcentajes. Vamos a suponer que sea el porcentaje de la causa móvil. Eh. Es bueno. Bueno. Tantear. Tomar en cuenta algo importante. Para que esto no le suene a chino. Ustedes. Pueden entenderlo. Un clic derecho. Primero. Revisa cuál es tu configuración de pantalla. En mi caso. Tengo. A escala de Full HD. Voy por ahí. Entonces. Yo le quiero dar aquí el código. De que mi caja. Que el DIP. A ver. Que onda con esto. Acá es. Confundo. Que el DIP. No sea ni cincuenta por ciento. Ni nada. No. No quiero que sea simplemente. Pues. A ver. Mil píxeles. Mil píxeles. Se acabó. Queda. Mil píxeles. Y mi caja crece a mil píxeles. Ok. Se supone que en teoría. Si esto. Mide entonces. Quinientos píxeles. Y la otra imagen. Mide quinientos píxeles. Se supone. En teoría. Repite. En teoría. Que esto. Debería estar. Pero no quiere estar. Bueno. Qué razones tendrá. Bueno. Creo que por acá. Viene otro. Otro factor. Al trabajar. Aquí. Este factor. Se llama. Border. Border. Cero. Solid. Un borde. Cero. Sólido. Tampoco. Vamos a ver. Si esta es la razón. No. Tampoco es la razón. Listo. A ver. La imagen. Vamos a ver. Qué propiedad. Tendrá la imagen. Que se pone tan especial. Tan difícil. En este caso. Cero. Solid. A ver. No. Tampoco quiere la imagen. Bueno. A ver. Vamos a ver. Cuál es la razón. Porque todo tiene una razón. Y eso hay que entender. Si le doy. A cuatrocientos noventa y ocho píxeles. En caja. Ahora mi curiosidad. Y qué pasó. Porque este. Espacio. De uno al otro. Es ese margen. Mmm. Inesperado. Que le da uno al otro. A ver. En el código. Que sea responsable. No tiene nada que ver. Lo voy a borrar. No lo quiero confundir. Con esto. Tiene nada que ver. El border. El margin. Tampoco tiene que ver. Ah. Ya sé. Un señor. Llamado padding. Ese puede ser el culpable. Un semiado padding. Eh. Cero píxeles. A ver. Vamos a mandarle ahí. Este será el culpable. No. Debería estar junto. No. Puesta. A ver. Si no hay margin. Cero. Entiende que va a cero. Ahí. Recuerdo va a cero. A secas. A ver. Vamos a probar. Vamos a tantear. Quién será el responsable de esto. De diestro junto. No. No. Tampoco. A ver. Dándole. Padding. Padding. Padding a cero. Esto le voy a subir. A un. Píxel más. A ver. Supongo que esto se va. Ya se saltó. Ya. Entonces acá hay un responsable de que alguien está comiéndose. Dos píxeles. ¿Por qué? Esa es mi intriga. ¿No? Nada relevante. Pero sí. Me llama la atención de por qué. Por qué. Por qué. A ver. La imagen. En el Serial San Francisco. Ajá. Por ahí viene la interrogante. ¿Qué tal es el texto? ¿Qué tal cosa es el texto? Le estoy buscando la cola del gato acá por gusto. No. No. No tiene que ver nada de San Francisco. Porque eso es algo aleatorio. San Francisco es el caso que no hay imagen. A ver. Me explico. Yo puse eso aquí. ¿No? Imagen diez. A ver. Imagen diez. No. No. Imagen espacial. Imagen diez. Guarda imagen diez. Ok. De día de. No me aparece una imagen. Ya. Aparece solo la segunda. Pero como no hay nada. No aparece el texto. A ver. El texto dice que es San Francisco. Ok. Vamos a ver ahí. San Francisco. San Francisco. Guardo. Voy por acá. Y ahí está. Aparece San Francisco. Ponemos la imagen. Ok. 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 El texto no es entonces. Pero sigo con la intriga de quién es el responsable de este. En brodo. Ok. Porque de bien se encaja esto. Vale. A ver. Viene la siguiente hipótesis. Voy a pensar que es el div. Por alguna otra razón. Voy a sacar las imágenes afuera. Ok. Vamos a ver cómo se comporta esto. Guardo. Vamos a ver. Ya. Listo. Perfecto. Ahora se supone que. ¿Cuánto ocupa la imagen? La imagen está ocupando promedio de. 500 píxeles. ¿No? Guardo. La imagen ocupa 500 píxeles. Este baja y este está de esa línea. Perfecto. Entonces voy a hacer esto. Voy a llamar el body. Es decir. Body. ¿Sabe qué? Usted tenga un margen. Pero. Automático. Es decir. Que quiero que todo lo que tenga body. Se centre. Esa es mi solicitud. Voy a separar. Vamos a ver si me hace caso. No. No me está haciendo caso. No me está haciendo caso. No me está haciendo caso. Esto. No me está haciendo caso. El body. Eh. Automáticamente. Quiero que. Pero no. Ok. Vamos a ver por qué pasa esto. Voy a comentar esto. Y vamos a hacer esto. Voy a poner este. Background color. Vamos a ver. Cuál será la razón. De todo este. Problemilla. Un background color. This. Y. Y. Bueno. El color. La caja. No cambia nada. No hay ningún. Hecho relativo. Que haga que cambie el color. Está ocupado por una imagen. Así que. Esto. No. Suena ni truena. A excepción. En excepción. Que una imagen. No esté bien escrita. A ver. Acá se va a tomar sentido. Si le pongo color. A ver. Esto. Toma ese color. ¿Ve? Muy pequeñito abajo. Cien. Tiene cien. Perfecto. Perfecto. A ver. Vuelvo a mi última curiosidad. Quiero con ustedes ver. ¿Por qué no encaja esto? Bueno. Si queda con esta. Bueno. No hay problema. Tiene que ingeniarme de otra manera. Pero quisiese ver. La razón. De por qué no me da la imagen. Entonces. Vuelvo aquí. Da igual esto cuando tenga el píxeles. Porque esto no va a ser píxeles. Entonces. Le voy a decir la imagen. Que tenga solamente. El veinticinco por ciento. De ese espacio. Se supone que en teoría. Debería. De las cuatro. Imágenes. En la parte inferior. Está todo en una fila. En teoría. Pero no. No parece que está así. A ver. ¿Qué pasó acá? Ya guardo este. Creo que esto no he guardado. Bueno. Ha visto preliminar. Me dice que algo no está bien. No. Por defecto. Las imágenes. Están tomando. Un margen. Interesante. Pero yo. Quiero que esto no tenga margen. Porque por ejemplo. No le pedimos margen. Se le está dando un margen. Ok. Ok. A ver. Vamos a seguir probando acá. Algunas cosas interesantes. Porque quiero que mi álbum salga. Como yo quiero. No como. El navegador propone. Esto está funcionando. A lo que el navegador interpreta. El navegador quiere eso. Pero yo no quiero eso. ¿De acuerdo? Yo no quiero eso. Listo. No pasa nada por acá. Me dice que. No pasa nada. Y me da el margen. Acá. Listo. Voy a hacer un comodín universal. Llamado asterisco. Asterisco. Margin cero pixeles. A ver. Tal vez faltaba especificar ello. Y un padding. Cero pixeles. A ver. Me voy aquí a trabajar con un selector. Un universal. Vamos a ver. ¿Cómo está esa regla? No. Aún no. Porque la imagen está teniendo un. Margen por defecto. A la derecha. Pero. ¿A qué razón será eso? No. A ver. A ver. Me llama la atención. ¿A razón de qué? ¿O por qué? Mhmm. Bueno. A ver. Vamos a ver. ¿Qué me dice esto? Trop. Piedad de y MG. ¿Qué pasa con este señor propiedad? Quiere tener algo. Sí, 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 pero no me va a utilizar bien por la página, voy aquí, A3 Spool, E3 Spool, el, me tengo más fea esa página, a ver qué me dice, ya, imagen, textual narrativo, ancho y alto, por eso es en HTML, a ver, una propiedad especial que tenga, atributo, texto, especifica el texto narrativo, esto, todas las imágenes tienen un sitio, tienen origen, el sitio que es usado como el diseño, el ancho, especifica la imagen, el servicio de imagen, carga, carga, medida, url, url, atributos globales, imagen, texto, ancho, estilo, ejemplos de CSS, eh, esto podría ser el caso, ponerle un borde cero píxeles sólido, es lo que estoy aquí, tomando en consideración, necesito hacer un rato atrás, a ver, vamos a poner entonces border, cero píxeles, solid, igual color, ves, está cero, debería de esto aportar, no, igual, esto me llama la atención, porque tiene un margen acá, a ver, alineo el margen izquierdo, vertical, alineado al medio, sí, esto tiene que vertical, medio, con márgenes izquierdo, aquí tenemos un vínculo, este puede ser el caso, imagen, la mayoría de valores, muestra la imagen, un cierto valor está determinado, este puede ser la causa, display, 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 se puede ser la causa de esto, where display block, a ver, a ver, vale, me manda un bloque, sí, está mejor, in block, in line block, in line, like, like creo que solo va esto, pero ahí está, ya le, ya le di, no, in line block no, in line nada más, a ver, aquí está el detalle, aquí está el detallito, pero acá viene la solución, in line, a ver, vamos a ver, con esto, no, to guardar también, oigan, o sea, no quieren line, no, to guardar también, a ver, en bloques, podrías lo que es el contenido vamos a encargar vamos a encargar que raro flexbox a ver uno de estos se va a atinar esto ok vamos a poner entonces vamos a CSS display CSS display la ingles lo prefiero ahora para decir display 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 elementos a nivel del bloque visualiza display link a ver que me da esto podría hacer algo que me sea útil play block no me separa la información no display block play no block play shading no no me está dando lo que quiero eso es que es el blog podría ingeniarlo esto en bloques para que esto me hagan bloques y ahora quería eso clear que no me confundo para que nada, alto guardar no, tampoco podría también ayudarme a ver vamos a ver si esto me ayuda ok, si me ayuda pero lo lanza arriba igualmente yo quiero que mi cámara sea chique yo quiero que mi web sea chique ya, aquí hay un problema las imágenes de arriba cambian relativamente esto no empatiza no llega por más que quiera no llega imagen no quiere empatizar al dar todo el margen ya, esto no lo intenté de mil maneras no quiere, no quiere y no quiere y esto se acabó no le insisto más a esto ok le dejo en un 25% me ahorro todo el papeleo que tendrá la propiedad de imagen algo, algo tiene que necesitar que no quiere hacer caso pero bueno no es relevante o CSS lo trabajaría de otra manera ya ok no, no me actualizo esto ok yo guardé esto ok porque el CSS no lo guardé no me actualizo ya envié esto acá correcto ahora para que esto me centre tengo que hacer otro detalle y ese otro detalle sería pues mandarlo a otro div y ya está presionamos el asunto enviarle otro div enviarle otra caja y ahora sí esto se va a encontrar entonces en su defecto alineado ya va a estar alineado porque tengo una caja y perfecto pero no está centrado bueno está en su caja pero por qué no está centrado porque no hay un margin auto por acá eso así que el contenido de la cajita se puede centrar ¿no? a ver ¿qué pasó ahí? no se quiere centrar a ver ¿qué pasó acá? el div un margin auto este tiene un margin auto ah está tiene que ver acá a ver ¿qué pasó? ¿por qué no se quiere centrar? vamos a ver no se quiere centrar margin auto ok entonces le genero las propias imágenes un margin auto ok ahora sí puedo que ya se centra tampoco ok vuelto a guardar ok a ver ¿qué pasó acá? ahora ya no me quiere centrar esto ya está el div está esto está esto está el margin auto el margin auto a un ancho a una cantidad de pixeles ah puede ser por el padding que está aquí causándome problemitas ok ahora no me quiere centrar vale hay que detallar con esto vamos a ver ¿qué pasó? vamos a ver ¿qué pasó con esto? ahora no se quiere centrar estaba justo el padding estado color igual de color algo seguro estoy mal acá a ver voy a ver voy a descartar con esto ¿qué me pasó? que ahora no me quiere centrar nada esto vuelvo a la página ni guardado ni nada no quiere centrar nada va a tener auto vale si le pongo acá pixeles ahora no me quiere centrar vaya a ver voy a cerrar está relajado vuelvo a cargar envía por acá enviándolo ok nuevamente envío y ya no me quiere centrar ya con el margen al tope a ver si le cambio esto por la medida será por eso porque hace rato que le acaba todo es por los pixeles que no hay compatibilidad con esto a ver le voy a 50% guardo nada pero si un poquito pero igual no me quiere centrar no me responde el centrado por qué razón por qué razón será a ver vamos a ver comento esto a ver con mi famoso hola a ver qué pasó ahora por qué no me quiere centrar esto no 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 me centra nada esto cerrado div sigue siendo div como siempre está todo ok me va a alterinar el body está la imagen el texto el contenido pero acá hay algo que no está encajando. Se supone que yo ya le quité el estilo. Guardas. Guardas. Se supone que ya le quité el estilo. Esto porque ahora sí. Al fin se actualizó. Eso no se está actualizando. El estilo se debe de agrandarse totalmente. Eso es lo que está faltando. Ahora sí le aplico. No le pongo margin a esto. Solamente un ancho. Debería de actualizarse a la medida y al porcentaje. Perfecto. Ahora sí no se quiere actualizar esto. Ok. A ver, le pongo que es esa medida. El margin. Bien. 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 A ver. Voy a ver por aquí. ¿Qué está pasando? No se me quiere actualizar esto. Voy a poner gente de galería. Galería. Galería de imágenes amarejito está. De imágenes. Ya. A ver. ¿Qué tiene mi galería de imágenes con respecto a esto? Igual. Tengo una. Me fijas que se usa en una clase. Esto está en varios bodies. Ok. Ok. Es una redundancia. No sé para qué. Para qué redundancia. Pero bueno. Ahí está. A ver. ¿Qué tiene esto que el otro no tenga? Sí, pues, tomaré el nombre. Otro clic. A ver. Esto tiene un display flex. Tiene un justifici con. Ya tiene estas tres propiedades para que se. Para que se se entre más. Aquí yo hice lo mismo a todas estas propiedades. Pero bueno. Claro. Me voy a llevar estas tres propiedades como ejemplo. Extraño. Aquí yo mostré. No necesitaba de todo esto. Ok. Guárdate. Bueno. A ver. Me voy aquí. A apuntar esto. Display flex. Visualización flexible. Y este de aquí. Tiene otra propiedad. Justifici. Sent. Y ahora sí. De hecho. Que debe estar con justificado y centrado. A ver. Ya. Me ha centrado. Sí. Pero me ha centrado. Lo que está todo en el contenido. Pero no me ha centrado. Lo que respecta a la caja. Ya. Ahora sí. Creo que. Lo que respecta a esto. Sí. Esto lo saco. Ese contenido. Y lo aplico. En un selector universal. Vamos a ver. Ya. Lo aplica. Pero a la vez me da un dolor de cabeza. Ya. Pero por qué me da el dolor de cabeza. Lo aplica todo. Sí. Pero me sale a la vez. Una línea de código que no. Tiene nada que ver. Para qué es la función. Y no sé qué tanto rollo por acá. Va acá. Bien. Bien. Ahora me está en el papeleo. Le pongo un body. Que es que la caja contenedora. Al body. Todo el contenido del cuerpo. Lo alinea al centro. Y ahora sí. Me alinea. Pero no es todo. Me alinea la caja contenedora. Ok. Ok. Está bien. Y que no bien. Que bien. Que no bien. Me alinea la caja contenedora. Ya. Bueno. Así va a ser un dolor de cabeza. Quiero eso. Me dejo con un margin. 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 Auto. A ver. Que le pasó esto. A ver. Vamos a ver. Vamos aquí a entrar. Carpeta tres. Imagen. Y ahora esto. Ya. Perfecto. A veces creo que el body es el que se pone en un plan. Que no. No responde. Pero cuando quiero responde. A ver. Se le pongo un margin. Cero. Auto. A ver. Ahora se complica. O sigue funcionando. Porque en antes. Qué caso. En antes con esto no funcionaba. Ahora. Sí funciona. Ok. Ok. A ver. Entonces si le pongo su margin a esto. Veía que ahora sí. Las imágenes funcionan. Porque en antes no quería funcionar ni con eso. Y ahora sí con el código sí funciona. A ver. A ver. No. Tampoco quería responder la imagen. A ver. Yo voy a hacer algo interesante aquí. Porque estoy viendo que este navegador está un poco. Está desencasillado. Y por un rato que sí. Por un rato que no. Por un rato que sí. Por un rato que no. Y no. Me da fiabilidad en lo que hago. A ver. Bueno. Qué error mío. Cómo levantar aquí a alguien. Sí, sí, sí. A ver. Vamos a ver si al fin responde. Porque no quiere responder. Ya, ahora dice que sí está alineado. Y el margin no quiere responder. Perfecto. Perfecto. Y a la vez extraño. A ver. A ver. Tengo este comando. Si esto. Si esto es el adjunto. Perdón. Comando no. El atributo. Si esto es el adjunto aquí. Y el atributo. Dejo junto estos atributos. A ver. Sigue alineando y centrando. Sí. Ahora aline y centra. Ok. Ahora aline y centra. Perfecto. Listo. Listo. Ahora. Si esto lo dejo de comentar. Se supone que estas imágenes que están. Realmente deberían de también estar centrado. Vamos a ver si cumple eso. Sí. Y lo cumple. Y están centrados. Porque se están cumpliendo que todo aquello que tenga D. Este. Centrado. Correcto. Y ambos están yendo diferentes D. Por ello los centra. Pero vuelvo al ejemplo anterior. ¿Qué tal si este no esté en un D. Porque pues no quiero que esté en un D. Punto. Final. Esta imagen sin D. ¿A dónde se va? Se queda. Al. Tamaño de. Veinticinco por ciento que tiene el imagen. Pero ya no va a heredar absolutamente nada de lo que tiene. Ya no tiene la protección del D. No está bien. No está mal. Es lo que pasa. Correcto. Entonces. Vamos a lo siguiente. ¿Para qué va este ejercicio? De tanto fun y va. Bien y va al D. Si yo pongo todo el comando al D. Me voy a limitar al D. Correcto. Y yo no quiero limitarme al D. Entonces por ejemplo un pequeño truquito. Vamos a hacer esto. Entonces control shift. Si no es que un fondo es M. No. Es control shift. Entonces. A ver un comando. Vaya. ¿Cuál nombre? Si puede. ¿No? ¿Cuál es el shift B? Ah ya. Es control shift. No. Es control shift M. Control shift N. Tampoco. Que me digan de incógnito. A ver. Voy a checar. ¿Cuál es el querido código esto? Eh. Herramientas. Guardar proyecto. A entrar. Tarea. Desarrollador. Control shift E. Control shift E. Ok. Envía esta ventana que está amplia. Ya le personalizó y configurado. Está puesto externamente. Esto usualmente suele estar así. A ver. Ay ay. Se va a complicar con esto. Pero bueno. Mejor lo dejo ahí como está. Entonces voy a complicar la vida con esto. Ya lo configuré para que esté así. Ok. Simplemente veo mi código. Que está el código HTML por acá. Perfecto. Esto tiene un D. Y el otro que está por ahí. Ok. Me voy aquí. Veo. ¿Qué está pasando con este D. El D. Tiene un margin. Para eso es que el maximice. Podemos hacer lo mismo por acá. El D. Tiene un margin. De cero. Y automáticamente. Display flex. Ok. Tiene un flex. Wap. Wap. Y un. Justific con. Un white. Y un background color. El D. Block. Que por defecto. Tenía. El display. Era un block. Por defecto. Lo refao. El D. Tenía. Pero se ha editado. Al cambiar. El display. Block. Que tenía por defecto. Por un. Clay. Flex. Se ha modificado. Ok. Por acá te indica. Cómo cambias. Quiero que sean todos en grupos. Y eso es lo que hace justamente lo que acabo de hacer acá. Este. Por ejemplo. El display. Que está al costado. Hace que tengas tus bloques. Entonces. Llámala. A visualizarse. De modo flexible. Y flexiblemente que esté en grupos de columnas. Columnas y filas. Tú ves. Fila a fila. Perfecto. Ahora si me voy con la imagen. Ahí te lo creo. Esta. La imagen tiene. Un contenido de caja. Overflow. Clay. Ya. Listo. Lo que pasa es que este div. Que tiene el famoso CSS. Que está aquí. En ese estilo SS. Está aplicado. Ahí. Al div. El div tiene todas estas características. Y solamente aplica al div. Las dos imágenes. Son heredados por todas estas características. Mediante imagen. No. No está el problema. Ok. Listo. Entonces voy a hacer un pequeño cambio acá. A ver. Me voy aquí. Y le voy a decir que esto no se aplique al div. A ver. ¿Qué tal si el cambio en las reglas? Y le pido que esto le aplique al body. A ver. ¿Cómo lo toma? ¿Me aplica todo por igual? ¿O no pasa nada? Ok. Le aplica toda la caja. Y lo centra. ¿Pero qué pasó acá? ¿Por qué esto queda? No está centrado esto. Ahí viene el detalle. Miren. Uno se arregló. Otro se malogró. Irónico. ¿No? Pero vamos a ver por qué. Vamos a poner entonces. Vamos a preguntarle el div. ¿Qué pasó con usted? ¿Por qué usted se desalineó? Si estaba alineado. Div. Bad. DrawColor. Vamos a poner un color. DrawColor. Voy a poner aquí. Eh. Ya. Un white. White. Un white. O sea, blanco. Ya. Pasa que esto es. El contenido del div. No se está. No se está. El contenido interno del div. Por supuesto. Lo que respecta ahora. Que generó todo el código para lo que es el body. Todo el contenido se alinea. Bien. El div. Las imágenes se alinean. La caja se alinean. El contenido del div. No se está alineando. Ok. Ahora vamos a decir el contenido del div. Le pongo un margin. Sigo con el margin. Auto. Vamos a ver. ¿Aporten algo ese margin auto? O tampoco no aportan. Para pasar a hacer. Un class. Y arreglamos todo este asunto. Y al país. A ver. Vamos a ver si aportan o no aportan. No. No aportan nada. La solución para hacer redundancia sería esto. Esto es la redundancia. Que voy a evitar hacer. Ok. Pero no me va a quedar de otra. Al menos para este pequeño. Para este pequeño paso. No me queda otra cosa que redundar. Redundar es hacer lo mismo. Para el body y para el div. Se supone que ahora sí se debe alinear también. Bueno. Está bueno. Pero esto se llama redundar. ¿Sí? Estamos redundando. ¿Queda redundar? No. Yo no quiero redundar. Para no redundar hay varias opciones. Primera opción. Tip. Tip. Tip no. Podi. Coma. Dip. Hago lo que se llama aquí. Selectores. Eh. Compuestos. Si me equivoco. O. No. Múltiples. Como ese es otro rol. Múltiples. Le doy que los dos tengan la misma característica. Y listo. Pasó esto. Pero. ¿Qué pasó? Como los dos tienen la misma característica. Los dos tienen el 50%. Los dos tienen esto. Pero. No tienen el mismo color. Bueno. Tal vez no es lo que queremos. En parte nos ahorramos un poco el lío del generar código de redundante. ¿No? Actualizo. Se actualiza. Pero. Está mezclando los tres con el uno. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque eso está tomando solamente que el 50% de lo que está arriba. El 25% de lo que está abajo. Y todo es un rollo. Esto sí es un dolor de cabeza. ¿Ok? ¿Se puede corregir? Sí. Se puede corregir. Se puede corregir y creas otro DIP. Otro DIP. Y a este DIP independientemente tú le das otro color. A ese DIP independientemente tú le das otro color. Primero. ¿Qué hace? Lo que está arriba a este DIP. Ah. Lo va a independizar. En teoría. Vamos a decirlo así. Sí. Se independiza. Pero pasa también otra cosa. Que todos están juntos y todos están alineados al medio. Y es por eso que esto no llega. Pero profesor. ¿Por qué este se va abajo? ¿Saben por qué se va abajo? A ver. Explico acá. Quiero que ustedes mismos aprendan a descartar. ¿Por qué pasa esto? Este es un ejemplo básico. El comportamiento que tiene ese es ese. De tal vez en principio le puso porque los DIP me respondían. ¿Qué le hago? El comportamiento. ¿Por qué esto está abajo? Se supone. En teoría se supone que cada uno. El DIP depende del otro. Sí. En teoría. Pero miren. ¿Qué pasa si yo pongo más DIP? Más DIP. Más IMG. Esto se va a alinear uno debajo del otro. En filas. ¿Qué hago si esto se demora en cargar? No puedo hacer nada con este compilador que se demora en cargar. La guardo otra vez. Bueno. El compilador se demora en cargar. Bueno. Y me copié de esta manera. Profesor. Y ahora. Ahora sí. Mira. Ahora sí. Al fin. Eso es lo que quiere hacer Raza Raza. Yo quería poner las imágenes. Una a la otra. ¿Se dan cuenta? Al principio no me salía. Ahora que ya no es mi intención. Como dije ya. Desparto del todo. Ya bueno. No da. Por alguna razón. ¿Qué motivo de efecto será? Ahora sí da. Ok. Listo. Entonces. Llegamos a la siguiente conclusión. No es esto. Es estas etiquetas. Este. El display flex. El flex. Eh. O. Rap. O. Double. Double rap. Double rap. Mi rap. Esto en inglés. No sé cómo. Adecuadamente pronunciarlo. Utility concentro. Contenido. Centrado. Vale. Si no quieres entrar. Igual. Estos dos señores. Encargan que mi imagen. Esté al fin pegado. Profesor. Tengo que complicarme la vida. Con todo este rollo. Que hace usted acá. No. 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 Complicarte la vida. Con todo esto. Realmente te muestro. Que CSS. No es. Complicado. CSS. Hay que entender. Si no lo entienden. Voy a estar como el rollo. Que comenzar la clase. Que me estoy perdiendo por todo lado. Listo. Vamos a hacer. Borrar mi cuenta nueva. Para enseñarles. Y no se pierden ustedes. Ok. Esto es complicado. Ok. No es complicado. Para nada. Todavía es un poquito complicado. Por lo que mezclé tantas cosas. Pero ahora les descomplico la vida. Ok. Se preocupa. Vamos al código de la clase pasada. Pongo un rato este div. Es un dolor de cabeza por ustedes. Ok. Después lo vuelvo a poner. Bueno. Lo comento. Lo comento. Porque no fue así. Tengo un div con dos IMG y IMG. ¿De acuerdo? Punto final. Pero como la imagen no le hemos dado ni un tamaño personalizado. La imagen es una cosa de locos. Acá está gigantesco. Ya sé que ni ya. Es super mega. Mega gigante de imagen. Ya. No hay problema. Eso lo tratamos paso a paso. Primero. La imagen. ¿Dónde está? Dentro de un div. ¿Sí? Pero usted trae imagen solamente. Entonces me voy con la imagen. No importa el orden. No importa lo que quieras hacer. Imagen. Le voy a dar un ancho. Un wide. Un ancho. De un veinticinco por ciento. Veinticinco por ciento. ¿De qué? Profesor. De toda la página. Que me ocurre el veinticinco por ciento. ¿Por qué veinticinco por ciento? Porque es la media que quiero. Y no tiene nada que ver. Porque el div. ¿Qué pasó con el div? Si es el subido. ¿Ok? ¿Qué fue con el div? ¿Qué pasó? ¿Qué es el subida del div? ¿Ok? El div es esto. Ahorita. ¿Eh? El div es esto. Un background color. ¿Ok? El div es este. Un agua marina. Este es el div. Toda esa caja. De atrás. Ese es el div punto. Hace. No hace nada. No suena a nivel. Ok. Ok. ¿Sí? Ahora yo quiero que el contenido esté centrado. Y ese es otro. Otro lío. Como yo quiero que el contenido esté centrado. Aquí pongo lo que es. Justifici. Con. Center. Si no me fue ahí el cálculo. Eso debería centrarlo. A ver. Me fue ahí el cálculo. Por una razón. Voy a ponerlo ahí. Y no me centró. Ya. Display flex. Algo tiene que ver esto de acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Uno por uno. Vamos a descubrir sus. Display flex. Y con este ya me centra. Ahora sí. Ya. Con display flex. Es que se vuelve un texto flexible. Perdón. Un texto. Un contenido flexible. ¿Cómo? 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 Para que tú entiendas esto. Es complicado esto que he puesto. El display. Ni el cual. Por ese caso. Quiero que ustedes entiendan. Te dime con la imagen. No borro la imagen. Es un dolor de cabeza. Y me coloco la imagen. Quiero que ustedes entiendan. Es que es difícil. Porque no es difícil. Y se lo voy a mostrar. Que no es difícil. Y todos lo van a poner. Pongo un dip. Y le pongo por ejemplo. Un chao. ¿Ok? Chao. Este es otro dip. Y el otro dip. Está por aquí. Y dice chao. Pero ya está centrado. ¿Por qué? Porque se ha programado. Que el dip. Tenga un background. O un color. Y tenga. Una visualización flexible. Y que esté centrado. Ok. Pero ¿Qué tal? Si yo ya no hago un dip. Hago algo. Más personalizado. Que es una clase. Y le pongo. Punto. Formato. Lo personalizo con una clase. La misma característica. Al momento de personalizar con una clase. Todo esto vuelve a ser conversado. Pero ¿Por qué la imagen está pequeña? Porque he puesto la imagen al 25%. Ok. Le cerré lo que no debe cerrar. No hay problema. Voy por acá. Me voy a mi imagen. Abro el index. Le cambio el orden. Si me parece. Lo voy a punto. Ya está. Los dip. No le está pasando nada. La imagen está pequeña. Punto. Al dip. No pasa nada. Ok. Ahora yo voy a trabajar con el segundo dip. Para que se entienda. A ese dip le voy a poner la clase. Class. Llamado formato. ¿No? Formato. Porque no hay conjunto. Chequeo. Formato. Esto lo puedo. Formato. Class. Es un punto formato. Guardo. Y a ver qué pasó con mi chao. Mi chao se centró. Y aparte mi chao está con una línea. Wow. Qué bonito. Está con colorito. El otro no. Ok. Ahora. ¿Qué pasa a mi contenido? A mi contenido de chao. Le pongo otro dip. Para que vean cómo es la conducta de esto. Y le pongo. Uno. Pongo otro dip. Le digo dos. Le pongo otro dip. Y le digo tres. Punto. Esa es básica. Ese dip está dentro. Al costado del chao. A ver. ¿Cómo se comporta con tu compañero chao? Te voy a encargar. A ver. Vamos a reiniciar. Ya. Vale. Eso se va al lado de chao. ¿Ve? ¿Pero qué son? Son cajas contenedoras. Son cajas contenedoras. Pero se comportan de esa manera. Ahora. ¿Qué pasa si copio lo mismo? Miren. Y eso es lo que quiero que ustedes aprendan. Que vean el comportamiento de CSS. Repito. No es difícil. No es difícil. Ustedes van a aprender a descartar. Lo mismo que está arriba. Pero sí en formato. Miren. Sí. La clase de formato. Mira cómo se comporta. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué hace cada uno de ellos. Esto tiene tres cosas, ¿no? Bueno. Voy a copiarlo. Voy a copiarlo. Y vamos a ver qué hace cada uno de ellos. Esto lo voy a denominar formato uno. Y esto va a tener otro color. Que sea un. Este color un amarillo. Y no va a tener estos de acá. A uno. Esto va a ser comentado. Guardo. Y ahora. ¿Qué pasó? Bueno. No guardé todo. Guardo esto. Guardo esto, supongo. No he guardado. Ahora. ¿Qué pasa? No me actualiza esto. ¿Vaya? ¿Ok? No me actualiza. Ok. Vaya. Claro. No me actualiza porque eso es una clase de formato uno. Y pues. Que no pique ni una clase de formato uno acá. Por razón. Class. Formato. Uno. Ahora sí. Listo. Me muestra que. Todas las cajas. Cada uno. Es una caja. Tal vez no. No le entiendan. ¿No? Oigan pues. Como. Como caja. Yo veo una línea de color y punto. De extremo a extremo. Es una caja. Pero para que se entienda mejor. Al formato uno. Le vamos a prestar. Le vamos a conseguir. La. El privilegio de tener un border. Para que puedan decirlo ustedes. Ok. Un border. Uno. Un border de un pixel. Modo sólido. Que tenga un. Color. Pues. Un rojo. Para que resalte. Listo. Está. Un border. De un. De un pixel. Sólido. Y rojo. Ahí está. Pero. ¿Qué pasa? Que esto le está poniendo. ¿A quién? Al formato uno. No. ¿Y formato uno quién es? El formato uno es. La caja principal. Lo cual. No me hace mucha gracia ahorita. No me hace mucha gracia ahorita. Ok. Un poco a redondar lo que hice. Así que lo voy a quitar esto. Y voy a hacer más bien esto. Le voy a poner. Ok. Que. ¿Cómo era esto? Ya. Este era del. El famoso hermano. Ya. No le voy a ponerse. Le voy a complicar. Ya. Voy a hacer esto. Voy a volver acá. Para no complicarle. Receta. Le voy a dar esta clase a cada uno de ellos. Nada más. Nada más. El final. Lo voy a complicar acá. Mezclando otras cosas. Y a ver si. A ver si los voy a morir en verdad. Primero. Le pongo el formato a cada uno de ellos. Mi punto. Y vean qué es. Cada uno es esto. Una caja. Cada uno es una caja. Ahora. Hago lo mismo con el chau que está arriba. ¿Qué pasa con el chau que tiene el formato? El formato. El formato. No formato uno. No. El formato. Le digo el mismo. Le paso lo mismo. ¿Vale? Mire. Karen. Le cambié el color. Le cambié el color. Le paso el mismo borde. El mismo borde. ¿Ok? No por escribir. Sino porque. El mismo. El mismo código. Le paso arriba. ¿Ok? Y miren cómo cambié este. Le cambié. Le pongo un color más pálido. Y al arriba. Vale. Se le pone el color verde. Que le arrojo esto. Vaya color tan pálido que le puse esto. No pasa nada. Un color más. Tenga más vida. Esto está demasiado pálido. Ya. Guardo. Y esto pasa. Bueno. Te puede decir el profesor. En que usted. De igual manera. Le ha aplicado solamente. Al formato de afuera. No le ha aplicado los formatos de adentro. Bueno. Pues vamos a poner lo mismo. Al formato de adentro. ¿Vale? Esto va. Class. Va por acá. Enter. Pega. ¿Vale? No hay todos los espacios. No es necesario. Pega. Este va. Y pega. Y guarda. Va por acá. Y quiero que esto vean ustedes. Miren. ¿Qué diferencia? Ahora sí. Ustedes mismos pueden ver. Profesor. Su chao. Tiene su borde grande. El uno. Que es un D. Tiene su borde propio. El dos. Su borde. Y el tres. Su borde propio. ¿Qué pasó con los otros? ¿Tienen borde propio? No. Y todos están en una. Caja. Independiente. De margen a margen. ¿Por qué? ¿Qué? Tiene el formato uno. Que no tiene formato dos. Obviamente. Sucede que el formato uno y dos tienen color diferentes. Tienen bordes. Tienen bordes. Un borde. Para que no se confundan. Ambos tienen bordes. Ambos tienen bordes. Ese no es el problema. La diferencia gigante es que este tiene un display flex. Ese no. ¿Qué pasa si le ponemos primero un display flex? ¿Ok? Display. Flex. A ver. ¿Cómo se comporta nuestra caja? ¿Vale? Bien. Miren. Con el display flex dejó de ser una caja independiente. ¿Sí? Dejó de ser cajas contenedoras. ¿Ok? Y se ajusta el contenido. Se está juntando al contenido. ¿Ok? ¿Ok? Se está ajustando el contenido. Se está ajustando el contenido. Como vemos aquí. Es lo que ha pasado. Se ha ajustado el contenido. Todo lo que está dentro de la caja principal se está ajustando el contenido. Está abriendo más pequeño. Ahora. Vamos a explicar qué pasa con esto, con las imágenes. Para después volver a explicar todo eso. Uno a uno. Entendimos lo que pasa con ello. Entonces, pues, puedes quitarlo. No pasa nada. Chao. Adiós. Ahora, voy a tomar las imágenes. Los voy a copiar por acá. Bueno, las imágenes están con su separación. Las imágenes están con su separación. Ok. ¿Qué más tenemos con las imágenes? A ver. Las imágenes están dentro de un div. ¿Alguien trabaja con div? Nadie. Más que la imagen está un 25%. Ahora, ¿qué pasa si la imagen le doy ahora así un display? Display. Flex. Ok, profesor. Cada una. Cada imagen se pone una al lado del otro. Ok. Correcto. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si ahora le pongo a su vez esto? Un justifici con center. A ver, vamos a ver cómo se comportan las imágenes poco a poco. ¿Ya? Las imágenes no van ni bien. No le pasa nada. Si le pongo un margin, un margin. Cero, espacio, auto. A las imágenes. Ya. Se centran. Se centran. Es bueno. Las imágenes se centran, pero no se pone una al lado del otro. ¿Ok? Las imágenes van siempre de esta manera, por defecto. Igual arriba. Por default van así. Bueno. Bueno. Al menos el margin le pudo centrar a la imagen. Sí. Le pudo centrar a la imagen. Perfecto. Vamos a quitar esto. El formato 1, ya no lo uso. Sí, ya no lo uso. ¿Qué me sirve esto? Esto es redundar. Arriba lo elimino. ¿A qué tal si ves? Es el formato 1. Lo aplico. A estas cajas, ¿no? Que no tienen ni un sentido. Tengo estas cajas. Tengo un ejemplo. A este div que tiene imágenes. A este le aplico el class. Format. Pro. No. Format. Le aplico formato. Me da las imágenes. Están en la caja. ¿Cómo me da las imágenes? ¿Cómo dice acá? ¿Cómo está el formato? Tiene un borde. Lo cual no me importa el borde. Le elimina el borde. Me da con un display flex. Las cajas están flexibles. Ya no son cajas. Son segmentos. Y cada uno está centrado. Independiente del otro. ¿Te das cuenta? Está centrado. 50 y 50. Sí. No es lo que quiero, pero vamos bien. Vamos bien. A ver, ¿qué pasa si tomo este conjunto grande de imágenes que tengo acá? Un montón de imágenes, ¿no? ¿Ok? Y este conjunto de imágenes le pongo un div. Vamos a probar con una gran cantidad de imágenes. Pero con dos. Los centra. Sí. Está bueno. Está bueno. Eso es útil. Esto no tiene clase. Ya. No pasa nada hasta ahí. No tiene clase. ¿Ya? ¿Y qué le pasa al div? ¿El div cómo se está comportando? Está sin clase, sin nada. Vamos a observar otra vez. ¿Cuál es el comportamiento del div? El div tiene un background color. Voy a poner este color. El div. Tiene un color. Y amarga todo. ¿Ok? ¿Por qué se está saltando en dos filas? ¿Por qué razón? Voy a quitar el color de arriba. Que si no, se van a marear con eso. Este, aquamarina. De formato, le voy a quitar. A ver que entiendan. ¿Quién es el que tiene el color? No únicamente. El de abajo. Este me abarca todo. Ok. Me abarca todo. Porque este div. Tiene un color. Y el div. Hace que todos los div. Tienen el color. Pero yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Así que. Voy aquí. A cambiarle a mí. A ver. ¿Con quién quería explicarle? Con el div solo. ¿No? El div tiene todo. Entonces le tengo que poner un. Background color. Ya, no me toma. No, le pongo white. Que sea blanco. Ya. Eso. Lo de arriba le da igual. Lo de arriba está centrado. Ahora sí está centrado y bonito. Lo de arriba. Al fin. Entendió que iba a estar centrado. A ver. Vale. Esto está medio. No es chica. Chica que es grande. Ah, claro. Claro. Ahora sí. Ya. El de arriba al fin. Entendió. A ver. El de arriba. ¿Cuál es? El class. El class. Tiene un background. Un display flex. Y salió. Miren. Que todo el grupo de imágenes. De abajo. Están pues. Con un color. Tengo que cambiar de color. Y. Ok. Ok. Lo de abajo. No está centrado. Ok. Ahora. Si el de abajo. A subir. Le agrego un class. Un class. Formato. Le agrego un class. Formato. El de abajo. Vamos a ver cómo reacciona. Perfecto. El de abajo. Ahora sí se alineó. Y hasta quedó. Quedó espacio. Para otro. Ok. Es porque está más del 100%. Ok. Igual. Quedó espacio. Para mí. Se incrementó. Un pedazo más de imagen. Que no va. Ok. No es que se quedó. Un poco más. No. No. Me corrijo. Lo que pasa. Que eso hace que todos. Van en una milera. Miren. Ahora sí. Los quito. Y ahí está. Ahora sí. Respecte el margen. ¿Por qué pasa esto? Porque esto. Está en modo flex. Ok. ¿Qué hace modo flex? Flex hace que la caja. Deje de ser. cómo están las imágenes en fila. Voy a poner las imágenes otra vez para que me entiendan. Las imágenes en bruto están así, en crudo, sin trabajar, ¿no? A ver, para que me entiendan, voy a poner aquí una etiqueta span. No lo van a entender, creo. Voy a poner unas rayas acá para que se parezca, ¿ok? No van a entender nada. Esta es imagen sin edición. La imagen con edición y la imagen con class. Bueno, luego son con class. Pero, ¿qué ventaja tiene el class ante todo, no? Acá vamos a... Ya, separa las líneas. Con class los va a poner juntos, gracias a que aquí tienen la propiedad display flex. Display flex hace que sean juntos. Y yo sí, 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 ¿qué hace? Que los centros. Puntos y centrados. Perfecto. Ahora, yo voy aquí, le pongo al div, le pongo un formato. El div tiene un formato y tiene un color aparte. Todos los div tienen un color. Todos los div tienen un color. Todos, todos los div tienen un color. Todos los div tienen un color. Ok, que no me está aplicando acá. ¿Por qué razón? Ajá. No me aplica el color porque yo le he puesto acá un formato. Así que ese div ya no va ni bien. Y esa es otra historia para contarles de la jerarquía. A ver, simplemente olvidamos el div. El formato está trabajando para los dos. El de arriba está con el div. Y hay dos imágenes. Se ve bien. El de abajo tiene cuatro imágenes. Se ve junto. El de más abajo no tiene imágenes. No tiene nada. Solamente el porcentaje y se ve así. Ok. Vamos a incrementarle a ambos grupos que tengan en total seis imágenes. Tanto arriba, tanto el del medio como el de abajo. Ok. Este tiene el formato. Uy, confundí. Propio un espacio vacío. Ya. Ya va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y este div, perdón, div, no. Este imágenes de abajo no tiene nada. Está libre. ¿Cómo se comporta? El de arriba está bonito formal. Al centro. Ya esto que tienen más, tienen seis. Y este que no tiene, tiene seis, pero no tiene nada. No tiene div, tiene span, no tiene clase, no tiene nada. ¿Está? A su suerte, como se dice. El de arriba se sobrepasa. Si bajo el zoom, no se da cuenta, miren. No, no se da cuenta, no se ve. No se puede, por más que le baje el zoom. Porque todos están, el texto sí crece, el resto no. ¿Por qué? Porque está todo un veinticinco por ciento. Tal vez por eso no se ve el cambio ahorita. Aquí. Pasa nada. Voy a cambiar ese pequeño detalle. En vez de veinticinco por ciento, le voy a poner que tengo una medida de diez en tamaño de vera. No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Vale. Este es un diosén. Ya. Esto lo pongo al cien por ciento. Así este cien por ciento. Los de abajo están centrados por defecto. ¿Por qué por defecto? No tiene un por qué. Los de abajo, ¿quién los centra? Este tiene un formato que alinea. A ver, ¿quién los centra? A propósito, el de abajo negro está centrado. Este div cierra, este span, este div cierra, span, este no nos da nada. Imágenes está con diez, pero no debería estar centrado. Las imágenes deberían estar a la izquierda, pero qué raro que está centrado. Me parece extraño que esté centrado. Ah, no, es que esté centrado. Perdón. Es esta raya que aquí he puesto que está haciendo que se entre. Porque la imagen está al costado del otro, que es el span. Y por eso es que parece centrado. Perdón. No está centrado. Está mal. Está mal lo que te digo. Estoy mal interpretando por esto. Ok. Voy a hacer algo sencillo, ¿ok? Es que la imagen se va a comprar a lo que está acá. Y va a ser un dolor de cabezas. A ver. Esto se pone a encargar. Ya. Eso es lo que pasa. Esto se pega a lo que está al lado. Ya. Pero para que no sea confuso, porque lo que pienso acá, de hecho, que es confuso para todos. ¿Qué es esto? Voy a poner la etiqueta P para que no se vea alterada. ¿Ok? La etiqueta P y le pongo, pues, ampersand, n, n, p, n, s, s, n, d, s, p. Esto equivale a que tenga un espacio vacío. Entonces, voy a tener un par de párrafos vacíos para que, pues, no genere espacio, pero no visualmente cambie nada. Ahí está. Lo separa. Ahora sí. Las imágenes, los IMG, los IMG libres, ¿cómo están? A la izquierda. Punto. Los IMG con formato, con formato, ¿qué están? Uno al lado del otro. ¿Ok? Uno al lado del otro. Ahora sí. ¿Qué pasa? Si esto crece, si esto crece, mire, lo de arriba está centrado, para acá. Esto se ve cuando una, dos, tres, cuatro, y la mitad. Si no entran los dos, pongan a seis, no se vea. La diferencia es que los otros se acoplan y se ven los dos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo de arriba tiene algo llamado display flex. Como acá son dos, ellos empatan bien. Esto no. Esto hace que todo sea una hilera. Todo va en una fila. Y se pierde. Esto, como no va, estos de abajo son independientes, pues, los de abajo independientemente, pues, flotan y da igual. Los otros se pierden. Yo no quiero que se pierda. Yo tampoco quiero que se pierda. Entonces, vamos a ello. Para ello, le sumamos el flex. Double wrap. Después de display. Entonces, ponemos aquí un flex. Double wrap. Y un double wrap. Al poner esta propiedad, miren. La segunda fila, esto de acá se desbordaba y se decía todo un desastre. Ahora, miren, los dos están bonitos. Este te da tu galería de los seis pegaditos, juntitos. Y el otro te da tu galería de los seis desordenados y alineados a su suerte. Vuelvo a 100. ¿Ven? Esos están bonitos ordenados. Esos están a su suerte. Pero están pegados. Esto es lo que hace rato quería hacer. Y ya lo logré. Ahora, si tú lo quieres separar, ese es otro rollo. ¿Sí? Ya con eso termino porque veo que se están yendo. Así que no tienen su asistencia. Simplemente a este formato le sumo, le sumo un margin. Esto es right, derecho de un píxel. Y se acabó la historia. A la derecha un espacio, una separadita. Creo que no lo guardé. A ver. No me estoy haciendo caso. A ver, un margin de un píxel. Creo que cuando es flex, pierde esa capacidad, esa potencia de tener esto. Bueno. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, disculpa la molestia. Profesor, me tengo que retirar porque tengo una reunión a las 21 y media. Déjame tus apellidos en el chat. Ok, gracias. Listo. A ver. Bien. A ver, estaba por aquí. Decía, ¿no? Como yo quiero poner un espacio y esto no me da el espacio, pero yo quiero un espacio, bueno. Entonces, por aquí tendría que personalizar algo muy, muy diferente. Si no quiero espacio, no pondría la cuestión del flex y me ahorro todo el papeleo. Pero si quiero el espacio, bueno. Si no, tendría que hacer esto. Si quiero darme con el gusto el espacio, pero después lo quiero personalizar. Muy raro, ¿no? Por una idea, después decir que no y que sí, que no, que sí. Bueno, realmente puedo generar con esto, con un span y un espacio personalizado. O sea, aquí ni span ni interés, pero bueno. Por si acaso le pongo el span. Y ahora sí, genero un espacio personalizado. Presión que el otro tenía. Pero acá le quiero el espacio personalizado. Bueno. Como ustedes ven, ¿no? El entender una etiqueta es complicado. Es entender básicamente el comportamiento de cada uno de ellos. Y esto es lo que se vuelve, pues a lo mejor, un poquito confuso para ellos. Pero bueno. Ya está. Ahí está el reto logrado. Voy a darle un poco de zoom a esto. Voy a quitar mi camarita. A tomarle captura a esto. Y paso a la asistencia. Con los que me quedan. Bueno, ya me digo solamente 10 personas. Bueno, ya ustedes. Captura de pantalla. Envío captura. ¿Ok? Por resto, SS, 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 SS3. SS3. Y abajo, clase número 6. Listo. Y vamos por acá. Esto sí le tengo que bajar bastante el zoom. Es bastante código. Ahora sí. Está bien. Captura de pantalla. Nuevo. Pego. Y guardo archivo. Guardar como. Ya no importa. No, todo igual. PNG. Esto es solamente de cambios. Que es HTML5. HTML5. Clases 6. Listo. Ahí va. Esto lo comparto en el grupo. Para que me hagan su actividad. Ahora sí. Finalizo la sesión. Me quedo para tomar asistencia. Un gusto con todos. Hasta la siguiente sesión de clase.